Reporte 100 ¿Cómo van sus encuestas? ¿Cómo sale usted en sus encuestas? Bien, pero no ese es el tema No creo que sean para andar presumiendo No creo que sea para andar adelantando las cosas No creo que deben de ser para faltar el respeto a los ciudadanos En este sentido yo creo que los ciudadanos tienen todo el derecho a hacerlo Las encuestas son variables Son con diversos datos Y en ese sentido yo creo que las encuestas deben ser instrumentos de medición Inclusive, ¿por qué no? Para efectos de que en los equipos de campaña puedan tener claro el mensaje Y poder retroalimentarlo, pero no para andar las presumiendo Sí, dice Durazo que trae 16 puntos de ventaja 16, 18 Me parece muy bien ¿Usted cuántos lleva de ventaja sobre él? No sé, la verdad, últimamente no he visto ¿Le tomaron el Twitter? Sí ¿Está todavía caído el Twitter? No, ya se restableció ¿Por qué se lo tumbaron? No lo sé, no nos han dicho Pero queremos plantearnos que es en principio buena fe Sí De Twitter De Twitter, sí ¿Pero les explicó algo la compañía Twitter? Entiendo que no, entiendo que no Pero ya lo restituyeron Quizás en el transcurso del día de hoy nos pueda dar alguna explicación No dejo de pensar la verdad que puede ser un problema de carácter técnico Sí, lo consultamos con un experto, un colaborador nuestro en redes sociales Y nos decía Alberto, bueno, que pues hay dos situaciones por las cuales Twitter tomó una cuenta Primero, que muchas personas hayan quejado de un tuit Que muchas personas Que no fue el caso Este, sí, no, pero puede ser con saña, pues, de que Ah, ah, que lo hicieron así Así, o sea, que El tema de troll Así, ajá, exactamente Que de un fregazo, ¡tas! Muchas personas se quejan, ¿no? Y entonces, como una acción preventiva, Twitter baja la cuenta Ok Eso sí puede ser obra y gracia de algún De algún duende, de algún opositor a su candidatura, ¿no? Algún adversario, ¿no? O la otra es cuando algún hacker quiere piratearse los seguidores de alguien que tiene muchos seguidores ¿Cómo, cómo, cómo? O un hacker, los hackers ahora te piratean la cuenta Alguien que tiene muchos seguidores Ah, ok, ok Hackean la cuenta para vendérsela a alguien que quiera ser un influencer ¿Y lo puede hacer así, este? Pues hackean Sin el control de Twitter Pues, este, si Twitter lo detecta, tumba la cuenta Ah, ok Tumba la cuenta Entonces, ¿cuál de las dos le suena más? Yo creo que fue la tercera La verdad, la verdad, me da la impresión Ya hablando, y de buena fe Me da la impresión de que hubo una cuestión de confusión Sí Este, porque inmediatamente cuando lo hicimos ver Y lo pedimos, este, se restituyó Y no le dijeron, no le llenaron las No, no, ya no hubo tiempo porque fue hasta tarde Sí Pero si dan la explicación el día de hoy, está bien Ahora, a ver, hombre Si no pasa nada No pasa nada Vamos para adelante No pasa nada Sí, hombre Sí, hombre, por favor Hay cosas más importantes Sí Con todo respeto A ver, ya están ahorita los temas de las candidaturas plurinominales Y de las candidaturas a diputados Y de las candidaturas a las alcaldías Hemos platicado, pues algunas veces, Ernesto Gándara Y usted ha dicho que quiere acompañarse de ciudadanos Que quiere acompañarse de personas de a pie De personas comunes y corrientes, como se dice coloquialmente Pero uno ve la lista de candidatos a diputados Por ejemplo, federales Que supuestamente ya está acordada entre el PRI y el PAN Ve la lista de candidatos Supuestamente acordados locales Y luego ve la lista de los candidatos a diputados federales Plurinominales del PAN Y plurinominales del PRI Y pues casi como que Uy, qué ciudadanos son Pues no, no, no O sea, este Mire, le voy a decir Vamos a empezar con los pluris del PRI Alito Moreno Carolina Villano Que es la esposa de Rubén Moreira Rubén Moreira Un hermano de Murat De Alejandro Murat Pablo Camboa Eduardo Murat O sea, estos son los ciudadanos que El PRI Dijo que iba a postular En el PAN Margarita Zavala Esposa de Felipe Calderón Ah, ¿entró? Sí Está en la lista número uno De la circunscripción de la Ciudad de México Número uno, o sea Va a llegar Santiago Krill Héctor Larios ¿Cuánto tiempo tiene Héctor Larios? Como 30 años, ¿no? ¿De legislador? No, viviendo el presupuesto Ah, bueno, de legislador Sí, pues, viviendo el Héctor Larios En los 90 Cecilia Romero Que es una persona Hiper recontra conservadora De ultraderecha, ¿no? Y Luis Cerrato Este Estos son los ciudadanos Que la alianza está ofreciendo Como candidatos plurinominales ¿Por qué no leen los otros también? No, porque están en el lugar 35 O 38 Los otros Los otros De los otros partidos No, pero A ver Hay un tema Y no hay sonorenses O sea Eso sí está No hay sonorenses Bueno, sí metieron ahí una Creo que alguien En el 38 Sí, ajá O sea, esos no van a llegar Pero no llegan nunca No, no hay sonorenses En el caso del PRI En el caso del PAN Pues entiendo que sí Hay dos que podrían ser La verdad Yo siempre he estado Lo he dicho abiertamente He estado en contra De los plurinominales O sea, el tema De los plurinominales Yo creo que los plurinominales Debería haber una tendencia A desaparecer Ya creados Ha sido muy difícil Porque los mismos Que no lo permiten Pues son las cúpulas partidistas Y en ese sentido Yo creo que hay que poner El dedo en la llaga Más allá de que si los nombres De que si te gusta uno Que si no te gusta Digo, tú puedes decir uno Y otros te van a decir No, pues está muy bien Pero el otro está muy mal En fin Yo creo Que lo que fortalece más A la democracia Es el territorio O sea, la gente Que sean candidatas Y candidatos En los territorios Y ahí sí Ni siquiera te tienes Que preocupar mucho A ver los territorios A ver los territorios Déjame no nada Vamos, vamos Está bien A ver los territorios Pero déjame terminar Bueno, lo dejo terminar Déjame terminar A ver Sí Pero en los territorios Quien decide finalmente Es la gente No es tan importante Finalmente Que puedas poner a alguien En un partido Si no lo avala la gente Porque simplemente Pierde O gana Y en este sentido Es muy diferente Al tema de los plurinominales Los plurinominales Sí Pueden entrar Gente Pues a lo mejor Que nunca ganaría Una elección Pero tiene asegurada Su posición A mí no me ha tocado Afortunadamente Ni quiero hacerlo nunca Ser candidato plurinominal Sí Pero por qué La gandalla De Lalito Moreno Y por qué El PAN recurrió A figuras Pues ya muy vistas Muy gastadas Pues hay que preguntarles Allá Allá en México A ellos La verdad es que Sí Si es una práctica Que normalmente Los plurinominales Se deciden allá En la Ciudad de México Sí No es algo Que la verdad A nosotros como tal No tengamos absolutamente Nada que ver Sí Pero finalmente Es una A ver Vamos a la tierra Una práctica Con la que yo no estoy de acuerdo Vamos a la tierra Vamos a la tierra Claro Diputados federales Acordados por la Alianza Digo Lo que acordó la Alianza Es Candidaturas de origen Desde luego En que sean Efectivamente Gentes Que puedan ser militantes O no De los partidos Sí Distrito 1 Alina Acosta Cid Que es un personaje panista Conocido En San Luis Río Colorado Yo fíjate Yo no la conocía Pero la he estado Obviamente he platicado Ahora con ella He visto su trayectoria Ya fue diputada local Creo Suplente Y tiene una gran trayectoria Por cierto Militante sí Del partido Pero también ciudadana Y académica Tiene buen reconocimiento Es correcto Distrito 2 Leticia Amparano Padrecista Mucho A ver Esos son motes Que cada quien pone Sobre todo Trabajó compadres Ahora resulta Que todos los que trabajaron En tal o cual gobierno Ya tienen que tener Un estigma Pues eso Sí se la compro Tres Arturo Fernández Díaz González Ese sí es Sociedad Civil O Parmex Está bien Qué bueno O sea No me la tienes Que comprar a mí Él ahora tiene Una oportunidad Desde luego Que se le da En donde Pues finalmente Se tiene que someter El escrutinio Sí Distrito 4 Guaymas Jesús Aldaña Que es la posición Del PRD Es una gente Reconocida Pues yo Si te lo digo Es una gente Reconocida En Guaymas Es un empresario Ya fue candidato No le fue mal Hace tres años Del PAN PRD Por cierto Sí Y este Pues hay que contar Tan solo en Guaymas Por él Y naturalmente Es un distrito grande Que implica La Sierra Y el Río Sonora Distrito 5 Kitty Gutiérrez Mazón De la realeza Hermosillense ¿Por qué realeza? O sea Porque una gente Pues sí Pero una gente Que pueda Pero también Diputada local Candidata Ha trabajado En muchas organizaciones Ciudadanas Es una mujer de bien Tienes una mujer De familia Yo no la Yo la veo Como una muy buena opción Aquí en el conocido Distrito 6 Omar Guillén Que es funcionario En la Secretaría de Economía Es bueno Volvemos a los mismos Ahí está el monte Pero ponle todo lo demás Todo lo que ha sido Liderazgo campesino Joven Trabajador Ciudadano Una gente de bien Reconocidísima También en Cajeme Sí, claro Sí Distrito 7 Próspero Ibarra Otero ¿Ya fue diputado otra vez? Sí, pero a ver Pero ahí Bueno Ahí cambia la constitución Si quieren Y Pues también mi papá fue alcalde Sí, pero Y yo fui alcalde Y yo he sido también senador O sea, no puedes estigmatizar De que digas Que una gente Que no ha tenido Que tenga que ser alguien Que no tenga un cargo público Si hay una gente Que se le da la oportunidad Como una primera vez Todos hemos tenido Pero me han dicho Pripan Que iban a postular a ciudadanos No los mismos personajes Bueno Ciudadanos que puedan ser militantes O no Sí De hecho El Güero Nieves En algún momento Cuando se estaba cocinando La alianza Nos dijo que Es que vamos a buscar A integrantes De la sociedad civil A comerciantes A liderazgos Para lanzar los candidatos Por cierto No ha terminado Y se puso él Distrito 12 Luis Güero Nieves Palocal Pues a mí Si me hace un buen perfil Distrito 10 Alejandra López Noriega Este Pues sí Le ha dado un buen servicio A la gobernadora Desde el Congreso Es eso Opiniones Muy Perdón Parciales Subjetivas De tu parte No pues Hay mucha gente Que tiene Voy a ser quien Opine distinto Luis Cerrato Castel Extraordinario servicio Le dio a la gobernadora En el trienio pasado En la licitatura pasada Al reformar La constitución de Sonora Para torpedear La supuesta nueva mayoría Que llegó Que sirvió de nada Pero Luis Cerrato También se Muy bueno Bueno es que el PRIAN Existía desde hace mucho Pues no También Pero es el mismo Es más Luis Cerrato Si no gana ahí Ya está en la pluri O sea Amarró algo Luis Cerrato Pero es el mismo Pero Luis Cerrato está No 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 Yo creo que te estás confundiendo Luis Cerrato Castel En el 8 Y está en la lista de pluri No no está Que yo sepa no Y no se ha terminado el proceso Así como Dolores A lo mejor está por Chiapas A lo mejor Si no Oaxaca Pero no A ver No En primer lugar Bueno Todos esos que están diciendo Tú ya los das por hecho Es un proceso que trae internamente En el PAN En el PRI En el PRD Son los que suenan Si puede ser Son los que se deciden En una mesa Ahí medio Pues yo no he estado En esa mesa No me han invitado 6 Eli Sayart Violando la constitución Eli ¿Por qué? Porque utiliza Porque utiliza Su nombre Y un programa gubernamental Para promoverse En el distrito 6 Y eso se ha evidenciado En redes sociales Si tienes algo Pues si tienes algo Ahí que hay que Yo lo publiqué Ahí lo publiqué En mis redes sociales O sea No conozco eso Alguien que violó la constitución Ya va de candidata a fiesta Acá dijo Acá dijo Acá dijo Que lo digas El artículo 30 ¿Cuál es el de la constitución Este que reformaron En el 2007 Donde le impiden A los funcionarios públicos Utilizar sus nombres Sus rostros En propaganda gubernamental Para promoción personalizada Pues cada quien Es responsable De sus hechos Definitivamente Habría que ver Y no te Anduvo sanitizando Colonias y demás Sanitizando Si Llegaron a mi casa Ahí estaban Y llega una persona De Cobes Y me dice Elis Ayar Le trae esta sanitización Y empiezan todos Y lo con Cámaras Y demás Y te entregan un volante Donde dice Elis Ayar Grande Directora de Cobes Así chiquitito Este Haciendo trabajo Para sanitizar Y luchando contra el Cobes Bueno pues habría que darle Seguimiento Y desde luego darle La oportunidad a ella En este caso Que explique Digo ya que Pues ahí los Que la denuncian Si quieren Y pues además Yo lo publiqué En el Twitter Daniel García Que es un chavo Que pues Interesante Es 1711 Es el director Del Instituto De la Juventud Este es Prianista Genético Porque su papá Es Edmundo García Pavlovich Si, si, si Si lo conozco Muchacho Karina Zárate Ella anduvo repartiendo Despensas Acá al norte De la ciudad También Con su nombre También Este A ver Ernesto Son los mismos De siempre No todos Y además Digo Dijiste algunos Que por cierto No se ha agotado El proceso Y estamos hablando De todo el Estado Y naturalmente Tienen ellos El derecho A En caso De cualquier Situación Que alguien Los pueda Cuestionar Pues naturalmente Defenderse Si Pero No Yo lo veo Que en todo el Estado Hay una conformación De liderazgos Hay naturalmente Si A ver Si 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 el argumento Va a ser Que ya han sido algo Pues la verdad Pues Yo lo que veo Es que se repartieron El pastel Pues no A mi no me tocó No Le tocó a gobernatura Como que no No es pastel Es una gran responsabilidad Es una Gran oportunidad Es algo muy serio O sea Tú te vas con estos Distritos Tú te vas con esto Se repartieron el pastel Y dejaron fuera A gente Sin militancia Pues Salvo Arturo Fernández Pues no Porque Usted ha dicho Yo quiero ir con los ciudadanos Pero usted va con las mismas caras de siempre Y he dicho Y he dicho Que voy Naturalmente Y quiero Desde luego Aunque no sea mi decisión Ir con las gentes Que presenten Las mejores propuestas Desde luego Cada quien es responsable Desde luego De sus hechos Pero Hijo de la ¿Quieres que te conteste así? Total así Si no No si Pues aquí Estamos libres Pues eres un buen comunicador Y creo que tus comentarios Son sesgados La verdad Si Es tu posición Es tu posición Y pues yo también te lo digo Si Me da la impresión Porque dices algunas cosas Y unos No dices Por ejemplo Bueno hablamos de Lina Hablamos de Omar Hablamos de Kitty Hablamos de los otros Que por cierto Es un proceso Que no ha concluido Yo dije que Daniel García Es una cara nueva Esa es tu posición Yo también consigo contigo Hay que ver Cada quien opina Y Arturo Fernández también Y dije que a Lina Costa también Son los que le gustan A Juan Carlos Úñiga Pues ponga Está bien Ponga que sí Pues no ¿Cuáles le gustan a Juan Carlos Úñiga Y cuáles no le gustan a Juan Carlos Úñiga Pues me gusta Daniel García Alina Costa Omar Guillén también Sí Lo palomeo Hizo una chamba En Secretaría de Economía Pero bueno Pues hay que comentarles A ver Alcaldía de Hermosillo ¿Por qué no se han puesto de acuerdo Quién va a ser el candidato A la alcaldía de Hermosillo De la alianza La alcaldía de Hermosillo Están los tiempos ahí previstos A más tardar el 3 de abril En caso de que se haga Obviamente acuerdo 4 de abril Para efectos de registrar Tres muy buenos perfiles Que han comentado Que quieren serlo ¿Quiénes son esos tres? Son Ernesto de Lucas Antonio Estesarán Y Norberto Barrasa Más quien se quiera sumar Desde luego Y pues estamos En febrero Finales de febrero Y estamos hablando De principios de abril Cuando se pueda hacer En todos los municipios Y yo al revés Yo veo que están platicando Entre todos ellos Que están obviamente Consensando Que están también ¿Por qué no? Decirlo Compitiendo todavía Todavía no hay una definición No hay una definición De un acuerdo Ellos son los tres finalistas No sé si sean los tres finalistas Porque todo puede pasar Pero son los tres Que han manifestado Su interés ¿Y a usted a quién le gustaría? Los tres No, ya en serio Te lo juro Ni moquen No, no Los tres Los tres tienen Te puedo hablar muy bien De los tres Pues a usted le conviene Que le tenga más votos ¿No? Sí, desde luego Y quien sea obviamente Una gente que haga Las mejores propuestas también Pero el gran error Es que luego Quieren que uno Porque me dicen A ver, tú da el dedazo Ya tú di No, pues es lo que siempre Pero la opinión Puede contar No A ver El tema Sumándome sí Desde luego Pero el tema es Que luego Se están acostumbrados A eso Andar de si si es No, este sí Este no En fin Cada quien Yo sí creo mucho En los acuerdos Yo sí creo mucho En el caso de los tres Los tres tienen Cosas bastante buenas Ojalá Y se pudieran Por de acuerdo No nada más ellos Sino muchos De los liderazgos De Hermosillo Y ahí sí creo que Lo sano Es que fluyan las cosas Sí Entonces Y en eso están Pero a ver Pero no hay tardanza No, pues no hay O sea, es hasta el 3 de abril Inclusive 4 de abril Cuando se pueden inscribir Las candidaturas a alcaldías Sí, entonces hay tiempo pues Sí, sí hay tiempo Y no hay acuerdo Hay intensidad Ajá Hay comentarios Hay jaloneos De que yo, que tú Que dijo Juan Carlos Úñiga Que dijo fulano de tal Está bien Sí Pero pues yo los veo a ellos Bastante bien Y finalmente ¿Decide el PAN? No El PAN en este caso En Hermosillo Es candidatura de origen Sí Es un acuerdo Pero hay un órgano ahí Político que tiene que votar Sí, claro, claro Eso es lo que dice la ley La ley dice que tienes que tener Una candidatura de origen Tienes que ir de un partido Para que haya sumas Y aún así Deciden los partidos En el caso de Si se suman Sí Como puede ser aquí PAN, PRI, PRD Como en Obregón es al revés En Obregón el proceso interno Inicia por el PRI En Empalme por el PRD En Vacum por el PRD En Abujoa por el PRI En San Luis por el PAN Bueno, así está la ley La verdad es que A mí me gustaría que la ley Estuviera más fácil Había por ahí una propuesta Hace dos años Que fue rechazada Por cierto Entiendo Pues por la fracción Mayoritaria Ahí del Estado Que era que Los candidatos Que quisieran hacerlo Juntaran firmas Que fueran de manera independiente Y que en base a eso Los partidos Se sumaran A mí me gustaba mucho Esa propuesta Y la rechazaron Sí ¿Te acuerdas? Ajá Sí, exactamente Entonces todavía Hay tiempo para definir El tema es Una ley Que no es perfecta Y que todavía Desafortunadamente Está hecha Para Pues cuando menos Estimular la partidocracia Sí Con la que no estoy de acuerdo Pero bueno Es lo que existe Es la ley Hay que respetarla Como esté el tema De equidad de género Como están Obviamente Pues todos los temas Que se dan En el tema De la inclusión A nivel nacional Y a nivel local Y pues que hay que respetarlo Y hay que acatarlo Sí, ahora Ernesto Gándara Camus ¿Usted va a dar a conocer Su gabinete Antes de asumir La gobernatura? No, no creo que sea ¿O antes de que sean Las elecciones? No No, no me parece No para nada ¿No vamos a ver a Munro Ahí en seguridad pública? A ver Al revés Las campañas Tienen que ser Pues si así Se repartieron Las candidaturas Me imagino que el gabinete También se lo van a querer repartir Ahí sí Déjame a mí Sí Asumir mi responsabilidad Ahí sí Estamos hablando De una posible responsabilidad En caso de que finalmente En su momento Las cosas se den No puedo todavía hablar Acuérdate que no ha llegado El 5 de marzo No puedo pedir nada No puedo augurar nada Quiero respetar la ley Pero lo que sí te puedo decir Es que Cuando se integran los equipos Se deben de integrar Con las gentes Que consideras Que son los más preparados Pero también los comprometidos Sería importante Darlo a conocer Antes de las elecciones No Creo que sea Es un golpe publicitario El que se da ¿De qué te sirve? Ya El presidente dio a conocer Un gabinete Ve lo que Pues es que a mí Ya me dejaron escamado Y luego ya cuando fue Cambió Ahí me dejaron escamado Lo que sí puedes hacer Desde luego Es la gente que te acompaña La gente que está presentando proyectos La gente con la que estás Que es muy visto Desde luego En las campañas Y sí Sí puedes inclusive comentar ¿Por qué no? A lo mejor Tal o cual Pero Someterte A una decisión A una conferencia De prensa A mandar un mensaje Es decir Estos ya son mi gabinete Me parece que es Es un ejercicio más De golpe publicitario Que un ejercicio responsable Integral Pero no sería importante Pues Saber Sí hablar Las mujeres Las mujeres Que te están ayudando En los temas Sí Sí Pero definir ya Desde seis, siete meses antes Algo que puedes ver Con toda calma Tranquilidad Y desde luego ¿Por qué no? Dar la oportunidad de gente Que conozcas en su momento En la propia campaña Y que los puedas invitar Yo cuando fui Presidente municipal Cuando menos seis gentes A ver Su cuarto de guerra ¿Quiénes están en su cuarto de guerra? En su war room Setenta Traigo setenta y dos cuartos de guerra Bueno El último que asistió ¿Cuándo fue? Todos ¿El último que asistió ¿Cuándo fue? Pues ¿Qué te digo? Ayer Ayer en la mañana ¿Qué es cuarto de guerra? Porque luego Son muy sensacionalistas War room Bueno La última reunión De su equipo ¿Quiénes estaban? Yo platico con mucha gente Pero ¿Quiénes estaban En la última reunión? En la última reunión Luis Iribe Luis Iribe Por ejemplo Bien Ok Este Guillermo Silva Sí Luis Iribe Guillermo Silva ¿Quién más? Paulino Cuamea Paulino Cuamea Él fue de las oficinas de indígenas ¿No? ¿No? Paulino Cuamea Bueno, no sé Sí, Paulino Cuamea es del sur Sí Sesos ¿Y los panistas dónde están? Ah, también Han estado Hemos estado con Gildardo Real Gildardo Real Sí, también le dio muy buen servicio A la gobernadora Digo, pues ya están juntos Ya que Ya fuera Ya fuera máscaras Quieres que te vaya poniendo Uno a uno ¿No? Ya fuera máscaras Vámonos Bueno, entonces No, no, no va a haber Este, un anuncio De un gabinete como tal Pero sí Sí, la gente con la que esté reuniéndome Obviamente en los temas Gente muy valiosa, desde luego Este, pues va a estar visto Porque estamos hablando de De una Pues algo totalmente público Como son las campañas Sí, estamos platicando con Ernesto Gándara Camu Candidato de la Alianza Va por Sonora A la gubernatura del Estado A ver ¿Cómo va a tratar estos temas? Ernesto Gándara Hoy publica El portada Animal Político Que la Auditoría Superior de la Federación Interpuso el 17 de febrero Dos nuevas denuncias Ante la Fiscalía General de la República Por el posible manejo irregular de recursos En la Sedatu en 2017 La estafa maestra Una de las denuncias Se sustenta en los resultados De la Auditoría 1381 Bueno, hay un numeral ahí raro Largo Correspondiente a la cuenta pública 2017 Los auditores concluyeron Que hubo un posible desvío De 40 millones de pesos Que la Sedatu entregó A la empresa estatal Telemax Para supuestos servicios De campaña, imagen y publicidad Este es un caso Que nos Es adicional A lo que ya se había Dicho O a lo que ya se había denunciado Por parte de la Auditoría Como es aguitar En estos fraudes El dinero se entregó Sin licitación alguna Aprovechando una excepción Que contempla la ley Para convenir directamente Servicios con organismos De carácter público Se trata de adjudicaciones directas A través de la firma De convenios De esta forma Se transfirieron Desde Sedatu 40 millones A Televisora de Hermosillo Sin embargo Esta subcontrató Ilegalmente A otras dos compañías Para que realizaran el servicio Y les transfirió 18 millones 335 mil pesos Los otros 23 millones No fueron ejercidos Ni tampoco regresados Se los quedaron Los 23 millones Me imagino yo Que en las cuentas De Telemax A ver Estos O sea Porque si ha habido Escándalos de corrupción En el gobierno De Claudia Pavlovich La estafa maestra La operación Zafiro Que me va a decir Ahorita Que son asuntos federales Pero que El concierto De Placia y Domingo En fin Como gobernador ¿Qué va a hacer Con estas papas calientes? Ya estás expresando Tu idea De por dónde va la cosa Se lo pregunto pues No pero Porque es un escenario probable Es un escenario probable No pero no estoy hablando De eso Pues ya Ya me estás dándole Estafeta Por lo que estoy viendo Sí Gracias Gracias Es un escenario probable Pues Es un escenario probable Está bien O sea Matemáticamente Es un escenario probable Pues Ok Muchas gracias Matemáticamente Pues es un escenario probable O estadísticamente O probabilísticamente Está bien Ya no te comprometas Juan Carlos Está bien El Sergio Zaragoza Va a cortar esa parte Va a armar una campaña Oiga Sergio Zaragoza ¿Se está trabajando con usted? No directamente Sí lo conozco He platicado con él Pero sí Si tenemos una buena relación ¿Sí está trabajando con usted? Pues no No lo tengo No directamente No lo tengo contratado Por lo pronto No directamente Pero indirectamente Sí lo conozco Lo conozco Pues tú estás trabajando En este momento conmigo Por ejemplo Sí Estamos platicando No pero no tenemos una relación laboral Yo tampoco Tengo con la persona que estás diciendo Ok No tiene ninguna relación Con Sergio Zaragoza No está en su war room Platicamos Dicen que Es que el war room Dicen que es su encuestador El white room también Dicen que es su encuestador No 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 tengo encuestador ¿Y por qué qué? Veo muchas encuestas Sí Sobran encuestas Te llevan por todos lados Pero no Para nada Bueno Entonces A ver Telemax A ver No te voy a contestar Que es un asunto federal Te voy a contestar Que cualquier asunto federal Estatal, municipal Cada servidor público Tiene su responsabilidad Naturalmente De Ante cualquier denuncia O naturalmente Llamada autoridad Pues a acudir Obviamente Defenderse también Y no necesariamente Algo que pueda estar Como una nota Ya sea contundentemente Algo cierto En ese sentido Para eso está Los medios de comunicación Está bien Lo que tengan público Hay que hacerlo público Pero finalmente Hay procesos En los que todo mundo Tiene derecho a participar Y en ese sentido Sí suena muy Atractivo Que cuando sale algo Pues estás ahí Este Cuestionando Y cuestionando Y pues no da la oportunidad De defenderse La verdad La auditoría Superior de la Federación Ha estado sacando Notas No notas Obviamente Este Definiciones De procesos Que está O iniciando Esta es denuncia penal Ante la Fiscalía La denuncia Es para 2017 Es un inicio De un proceso Caminando Porque no se solventó Y lo ha hecho En todos los estados De la República Y lo ha hecho En la Federación Y lo ha hecho En 2017 2018 Y entrando que Recientemente También en 2019 Eso se vale Eso está bien Pero Ponerme yo En lo personal A defender O atacar A un proceso Pues la verdad No ha sido Lo que me ha caracterizado Ni siquiera Para aprovechar El oportunismo De decir Mira Ahí están mal Y al sistema Estatal anticorrupción Le pasó así Pero Pone enfrente Y no hicieron nada Ah bien Tienes Tienes todo el derecho A tu libertad de expresión Si Pero que va a hacer Con el sistema Estatal anticorrupción Durazo dice que lo va Lo va a desaparecer Y lo va a renovar Usted lo va a desaparecer Y lo va a renovar Siempre Tenemos que renovar Y desde luego Hay que buscar Mejores instituciones En el sentido Si claro Si va a trabajar Con la fiscal Clavindira Contreras Pues si es ella La fiscal Desde luego Si va a trabajar Con Odrazir Espinosa Pues depende Depende de que Pues depende Que es lo que pase Va a trabajar Pero ya Ya quieres De una vez Decirme Pues si es que La verdad La verdad Es que nomás Estuvieron de adorno Estos años Deja que llegue Cada quien Si va a trabajar Con el titular Del ISAF Voy a trabajar Ese titular Del ISAF Todo lo bonita La encuentra La gobernadora No encuentra nada Malo nunca Bueno yo creo Que son otros tiempos Si Si Bueno entonces Sistema estatal Anticorrupción ¿Cuál es su compromiso? Naturalmente fortalecer El trabajo La transparencia La coordinación Y ningún tipo De componente Y este son Es un enorme Lío Es un enorme lío Es un problema Muy serio Que viene de años Sobre todo En materia financiera Hay que encontrar Un esquema financiero Y ahí hay un tema No me puedo adelantar Porque no No lo permite Todavía El tema De la ley Pero si te puedo decir Que es muy importante Hay cosas muy importantes Como ciudadano te lo digo Hay cosas muy importantes Que hay que reformar En la parte financiera Si Y en la parte médica En donde creo yo Se debe de optimizar Más el tema De salud Y sobre todo Mejor servicio Y me da la impresión Por lo que he platicado Con muchos médicos Bastante comprometidos Por cierto Digo te podría dar nombres Pero son como 20 ¿No? Si Sobre mejoras importantes Que se voy a hacer En el sistema de salud En el paquete económico 2021 En el presupuesto Del gobierno Del estado 2021 Viene un apartado Que aprobaron Los diputados En donde El pago a proveedores Se va a patear Para la siguiente administración Estamos hablando De 3.500 millones De pesos Le van a dejar Unas finanzas Claudia Pavlovich Le va a dejar Unas finanzas Comprometidas ¿Cómo le van a hacer? Bueno Sigues Augurando Y te lo aprecio Sigues augurando No también le dije a Durazo Ah bueno Ya le he llegado Y a Ricardo Burst También le dije Yo te aprecio De mi parte Si Ok Este A ver Cuando asumes una responsabilidad No es la primera vez Que me ha tocado asumir Asumir la responsabilidad Presidente municipal Es asumido He sido funcionario Estatal Federal Legislador Pues asumes Con toda la carga De lo que tengas Y desde luego Sin prejuzgar Asumes Lo que Lo que tienes Si Tu pregunta va a enfocar A decir Oye ya te diste cuenta De que está muy complicado Hacer un ejercicio De gobierno Que no va a ser una fiesta Que vas a tener Muchos problemas Que vas a tener Rezagos Que a la mejor De entrada Pues muchas de las cosas Van a ser imposibles Resolver La respuesta es sí Claro que sí La gran responsabilidad Y a la mejor Naturalmente No tengo conocimiento Pues a detalle No pues ahí está El Igríbe De cuando venga De cuando venga Sí tengo Tengo buenos amigos Y gente preparada Ahí está el Igríbe Él debe saber Cómo está la bronca Ya también lo estás destapando No pues Está en la Secretaría de Hacienda Fue su tesorero Ahí sí Ya no está Ya no está Bueno estuvo en la Secretaría de Hacienda Sabe cómo está Está conmigo Sabe cómo está el broncón Ahí pues Bueno pues entonces habrá que enfrentarlo eso Y otros más Sí Lo importante es Asumir la responsabilidad Sí La próxima semana Inician las campañas formalmente ¿Qué tiene planeado Para su inicio de campaña Ernesto Gander? Bueno ya Ya tendré más Libertad Sí Para expresar Para pedir Para comentar Para proponer Pero en esencia Lo que he estado haciendo Salvo La no movilidad física Por respeto Ahora Sobre todo ahora En este rebrote del COVID Que se vino en enero Derivado creo yo De diciembre Pues ya estamos planeando De manera Logística Protocolaria Reuniones En municipios Con el protocolo Del COVID Sí Reuniones espaciadas Pequeñas No No Definitivamente Está borrada La cualquier posibilidad De multitudes Yo lo digo de broma Pero pues es cierto Un poquito hay que ponerle un humor También a esto La adversidad Estoy platicando mucho Con la gente En Zoom Y les digo Quiero verlos pronto Para en vez de darles un abrazo Darles un codazo Pues sí Pues así hay que saludar Hay que cuidarse Naturalmente Con Con el tapabocas Salvo En estos casos Que estamos protegidos Y estamos a distancia Y ahí sí Yo creo que todas las campañas Van a ser Y deben ser En una nueva circunstancia En una nueva coyuntura Con naturalmente Todos los cuidados Pero sí No basta el Zoom No bastan las redes Hay que tener contacto Con los liderazgos Con la gente Y quizás la diferencia Que va a haber Aparte de que ya puedo hacer Uso de mi libertad de expresión Para efectos electorales Más contacto directo En los municipios Muy bien Ernesto Gándara Entonces Seguiremos platicando Continuamente En este espacio Lo siguiente será Platicar de las propuestas También cuando conversamos Con Alfonso Brasso Y Ricardo Burs Pues los planteamientos aquí Las dudas Personales Como periodista Es en torno a Cómo se conformó Esta alianza Cómo va la definición De candidaturas Cómo van las decisiones Al interior Y también Importante Con quiénes Planean gobernar Pues Muchas gracias Ernesto Gándara Muchas gracias Que le vaya muy bien Reporte 100 Cómo van las decisiones 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 Cómo van las decisiones